¡Ruleta! ¿Quién es ruleta? ¿Quién es ruleta? ¿Quién es? ¡Oh! Pues sí, eh. Empezamos de izquierda a derecha, es decir, Spike, yo y luego Álvaro. ¡Cheli! Tira de la ruleta, de la ruleta tira ya. ¡Bof! Hemos ganado. ¡Groo! ¡Gold! ¡Sin gafa! ¡Qué hijo de perra! Ahora no veo, chavales. Ahora no veo nada. Cero. Me voy a ver solo la cabeza. Así. ¡Venga! ¡Mamahuevo! Hostia, no me he puesto el gear de velocidad. Soy un desgraciado. Hostia, imagina ponerte un flanque. Hostia, imagina ponerte un flanque y salga una cherry enfrente, tío. Imagina, solo imagina. Imagina. Ah, sí, sí, pillo a velocidad. Pilla, pilla. Venga, pilla sí, pilla sí. Además, tengo la hipercarga. Tengo hipercarga de crow, ¿desde cuándo? A ver, supongo que a lo mejor no lo dan en plan... Automatic. No hubiera dado, tío. No hubiera dado. O sea, ¿nos la dan en plan que puede hacerlo todo con nivel máximo o qué? No sabía eso. Vale, el primero, ¿eh? Chavales. Tengo un especial, como yo. Y aquí viene el segundo. ¿Qué hace este? ¡Adiós! Te toca rico. Ash. Uf, que más se me da ash, tío. ¡Pam! Bueno, ya sabemos quién va a ser el Gen Carrier. De alguna manera, si hubiese vida y tal como en el Broadstar Championship, también lo haría. Es divertidísimo. Go rico, ahora sí. Bueno, ahora vamos a ver que Álvaro se queda quieto. Le voy a pegar un escobazo. ¿Vale? Uy. Se ha librado del escobazo. Se ha librado. Ahí viene un Mikkoide. Ah, me ha dado la entidad. Está bien. ¿Qué? 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 Dios, se lo carga la rata. Es que es un desgraciado. Buenísimo el gadget ese. Dios, se lo carga. ¡Vengan ratitas! ¡Qué van, qué van, qué van, qué van! Las ratas, tío. Las ratas son espectaculares. Espectaculares, tío. Espectaculares. Ay, ay, ay. Qué risas, tío. Que van, que van, que van. Que llegan, que llegan. Y este tiene un lag, tío. Pobretico. Pobretico. Creo que me iba a arrepentir. He botado 10k. Sandy. Colette. Genio. Sabemos con la del mid. Perfecto. Soy el único sin skin. Qué desgraciado. Bueno, tenéis que pagar más por el juego. Mira, un Edgar con hipercarga. Cuidado con Edgar hipercarga, que molesta demasiado. ¡Ay! Gracias. Qué amable, ¿eh? Uy, y eso rebote. Main, main... Joder, la... La de esta es increíble, ¿eh? No, la mano esa no. Ahí al bra. Hostia. Qué liada. Bueno. Que no puedo estar malo con... Con la galera. ¡Ja! No, Tino, ¿eh? No, Tino. No, Tino. Porfa, que sea épico. No ha cargado la hipercarga. Está muy bien, ¿eh? Noqueo, ¿eh? El mapa... Bueno. Para un Sprout veniría bien, ¿eh? Spike. No está mal en este mapa, ¿eh? Surge Frank. Vamos a pillar por... Vamos a pillar por 15. La verdad. One more time. A ver, aquí nos van a reventa. ¿Qué daño? ¿Qué daño? Venga. Movite. Movite, 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 peluquivo. Uy, casi me cargan. Casi me cargan. Movite, tío. Va puro W, ¿eh? Curri, 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 curri. Que están encerrados. Entra, 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 entra. Entra. Si están encerrados. Pero, ¿qué haces? Pero, pero, Álvaro. Pero, Álvaro, ¿cómo te has... ¿Cómo te lo ha liado ahí? ¿En serio se han quedado quietos, tío? Se han quedado quietos. Ya he comido. Me dejas jugar, Adrián. Sabes que va por código, tío. Morí, qué pena. Qué mierda que haya muerto. Vaya, Álvaro, en ti queda. Eres buenísimo. Buena. Ah, solo queda esquivar. Álvaro Trollin. Yo también, ¿verdad? Se ha ido en plan full a saco. La verdad es que no sé por qué se han quedado quietos los otros. ¿Por qué no va full W, Álvaro? Rosea, ¿le? Es que eso es. ¿Por qué no le rosea? Ve full W. Que no es más, hombre. Max. Evie. Jelly. Deylei. Delay. Muy bien, ¿no? Bo, Amps y Bull. Esto está entronando también, ¿verdad? De loco. Uy, que me mata. De loco. Colette. Badly. Nita. Nadie se espera de este resultado. Ah, sí ha votado, gente. Han votado dos, ¿no? Por lo menos. Dos por lo menos se han votado. Ya están hartos de ganar. Yo, la verdad. Después dicen, es que... Delmo... Eh... Es que vaya tele a ti. Vaya tele el mico de los cojones. O sea, he estado tan ofuscado con el... Con el mico, tío. Que no sabía que había un... Un... Un badly. Chico, es que me lo he lanzado, ¿no? De loco. Cheli. Uh, crew. Hemos ganado, chavales. Bull. Como un toque súper especial. Veo muchos lloros en el chat, ¿eh? Veo... Lloraciones. Cuidado con el... Con el edicar de los cojones, ¿eh? Es un... Tocahuevos. Hombre, si me quieres cargar la ulti, estupendo. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué intenta? ¿Pero qué ha intentado? Me ha matado, sí. ¿Pero qué ha intentado? ¿A quién le pegaba? ¿Alguien le ha dado el chat? Yo creo que el edicar se ha enfadado con un fantasma. Ha visto un fantasma. He dicho, hostia, ¿eh? Se muere. Hostia, iba a darle lentitud, pero creo que no hace falta, ¿no? Uy... Muy buena esa. ¡Bof! Ese mote creo que yo no lo tengo, tío. Mira a Álvaro gastando la ulti, ¿sabes? ¡Ese kill es mía! Ese trozo de hierba la teníamos acá, ¿eh? Hank. Y sale una imagen de Hank de la Brawl Talk. ¡Pam! Ojo, me llega a tocar BB y estamos perdidos, tío. Porque soy un malo, malo, malo con BB. Antes era muy bueno. Ahora ya no. Low. O sea, no está nada mal, ¿eh? Nice, gané predio. A ver si me gusta. Izas apostando como tiene que ser. Aquí, ludopatía. No sé que no te confronto, tío. Ni le he visto. Pero bueno. Bueno, no he tocado gente que es minucarita, creo yo. Sí, un poquito. Un poquito. Muy buena ulti. Tienes que lanzarle un pelín antes, ¿eh? Si se lanza te cubre, no te preocupes. El barro, mira. ¿Ves? Te cubre, tío. Uh, que lagazo, ¿no? Toma lagazo, ¿eh? Qué abuso, tío. Somos demasiado buenos. No, no podemos jugar esto sin... ¿Vale? Es que encima todos se quedan quietos, tío. Es como... Vale. Qué loco, ¿eh? Esa IP está rotísima, la de Lou. Una de las mejores, tío. Sin lugar a dudas. Lou. Penny. Uy, casi le toca a Penny a... Albro, ¿eh? Y Nita de nuevo. ¡Nita! Un crew, un 8-bit y un... Y un kick. Hostia, no me lo he cambiado. Soy bobo. Eh, se me ha olvidado por completo. Vale. Deberíamos de perder. Pero bueno, no pasa nada. Se me ha olvidado... O sea, ha sido con el start drop. Se me ha olvidado, tío. El next es legendario. Vale. Bueno, a ver. Sí puedes ponerla, ¿eh? Porque me puede tocar el... O sea, el legendario... En el start drop este del... De lo de poco. O sea, que terrapuerte más. Guapo. Increíble. No, no. 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 ¿Dónde está El siguiente legendario El siguiente legendario Así que Pero el de poco Ya, ya, por eso he dicho Ese sí lo he dicho Vale, la reacción Se había bugueado, ¿verdad? Legendario A ver que me toque el legendario, chavales ¡Ujú! ¡Ujú! Pedazo de skin, loco Hostia, no es mala, ¿eh? Ni esta vallenita, te ha tocado Hostia, ¿eh? Pues no es mala Este drop, ¿eh? Skin de plus, príncipe, emeralda, chaval ¡Ojo, eh! Ni tan mal, vaya pedazo de skin No ha tocado, ¿no? ¡Qué loco, tío!